bueno amigos aquí estamos una vez más haciéndoles un nuevo vídeo mostrándoles un poco por acá cómo está este lugar y pues como estamos por acá caminando pues ahorita es un día que no está haciendo mucho frío y pues hay un bonito sol y pues la nieve ya se derritió como pueden observar ya no tenemos nieve encima del pasto pues nomás el lago está cubierto de poquito hielo verdad y pues aquí pues decidí a venir a caminar y pues también para que conozcan ustedes un poco más así se encuentra el lago aquí dentro de eeuu así se pone este lago cubierto cubierto de hielo ahorita pues no tiene mucho porque pues ya se empezó a derretir y pues ya pues lo frío lo más frío que siempre está acá en eeuu ya está pasando y pues ya ahorita pues se está derritiendo pues es un día muy bonito para caminar y pues quería mostrarles un poquito por acá espero que estén pasando bien en fin de semana amigos porque pues como dicen muchos pues hoy viernes y el cuerpo lo sabe verdad y pues espero que la pasen bien en familia y pues siempre bendiciones y siempre con precaución por ahí y pues acá les voy a seguir mostrando un poco más pues por allá también tenemos este como les diría es como si uno quiere venir pasarla en como un convivio hacer una fiesta y pues allá está la galera y tiene pues para asar carne y para y las mesas y las sillas todo amigo que es como decimos es es para el público verdad y pues ahí uno lo puede usar no más uno cuando quiere hacer fiesta pues uno viene temprano para poder para poder ocuparlo verdad y pues este es un muelle pequeño amigos pues donde las personas se meten para pescar pues me voy a acercar poquito y pues aquí voy a caminar encima y pues es un muelle donde las personas vienen a caminar verdad y también las personas aquí se paran para pescar y pues hasta acá llega bien y pues ellos acá desde acá pescan y pues tiran sus barras sus cañas de pescar verdad amigos y pues voy a seguir enfocándole un poquito más por allá me voy a acercar un poquito más por allá amigos y pues por acá tenemos un puentecito pues pienso que nomás está para pasar o no sé si viene agua por acá porque ese es esto se ve marcado pues ahí pienso que cuando ya es el mero verano pues el agua llega hasta allá y pues el lago comienza de aquí para allá y pues aquí está un puentecito quizás nomás como diré bueno voy a pasar se mira algo de lado no sé si no me voy con todo el puente para abajo amigos bueno amigos he llegado acá donde está la galera como ustedes pueden observar es la galera tiene todas las mesas están las sillas también como ustedes pueden observar toda esta área también tiene luz tiene donde conectar toma corriente por si en caso vienen las personas y quisieran poner música o pues a poner algo para que se tenga y pues así es como está por acá también quería enfocarles en dónde está la parrilla para donde ellos pueden asar carne y pues pero ahorita en este momento no está quizás ellos lo quitan en tiempo de frío se lo llevan ya cuando es verano pues ya lo vienen a poner verdad y pues ahorita les voy a enfocar dónde están los tubos y dónde están los juegos de los niños en donde los niños se pueden entretener ver amigos ahorita les voy a enfocar ok amigos acá es en donde las parrillas están pegado a la galera y también están los juegos de los niños como pueden observar eso que está acá y eso que está hasta allá y pues una bonita vista hacia el lago verdad y pues acá tenemos otro como mini lago y pues hasta allá como pueden observar también este está el resto del juego de los niños ahorita vamos a ir un poquito por allá y a ver qué sucede acompáñenme en este vídeo amigos y pues por acá tenemos en donde pasamos que divide el lago grande de allá y este otro lago pequeño amigos ok amigos y pues por acá estoy yo como les había comentado acá está este lago por acá está donde vamos a pasar ahorita verdad y pues acompáñenme a ver ahí y pues quería enseñarles algo muy bonito por acá cómo es que que el gobierno se preocupa por las personas donde las personas van a estar este pasando los fines de semana donde los niños van a jugar y pues es muy bonito amigos es muy bonito todo por acá en eeuu verdad amigos y no olviden dejar sus comentarios buen comentario mal comentario pues todo será bienvenido a nuestro canal y pues acá tenemos el parque como les había comentado donde los niños vienen a jugar y cuando hacen cualquier fiesta las personas grandes y pues les les invitan a que pueden venir a comer pueden venir a jugar como pueden ustedes este es un parque tiene un resbaladero otro acá y otro por acá y también unos columpio acá verdad y pues como les enfoque anterior pues por allá también tienen otras clases de juego y pues por acá está otra galera donde las personas vienen a hacer sus fiestas hay varias galeras porque a veces fin de semana cuando es verano vienen muchas personas por acá a distraerse a hacer sus fiestas verdad y pues acá pues ahí la mesa la mesa donde las personas pueden estar acá y los niños jugar ahí verdad ok amigos y pues acá he llegado a otra galera que está una buena vista para el lago como ustedes mismos lo ven ahí pues acá están todas las mesas y las sillas les había comentado que tiene luz y todo también tiene su donde conectar acá miren como ustedes pueden observar por ahí y pues acá amigos acá si están las parrillas en donde donde pueden asar carne cocinar todo no hasta que trae carbón como pueden observar acá hay uno y hay dos y una bonita vista hacia el lago como ustedes ven por ahí así es como está por acá y pues así dejo este vídeo y pues espero que les guste y nos nos vemos en un próximo vídeo amigos bendiciones